Y aquí ya los chiquillos ya detectaron la segunda parte donde se está acusando que hay algo Ya nada, ya está haciendo lo que denominamos como nosotros como un pastel de pasto Para ver primero un rango de cuál es la ubicación exacta donde está lo que está acusando el detector Aquí estamos, el tío encontró otro lugar ¿Qué hay aquí? 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 Aquí encontramos otro lugar para acabar ¿Qué hay aquí? 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 ¡No! ¡Hola! ¡Nada! 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 que es la comuna de Santiago. Partimos probando los pinpointers que llegaron esta semana y descubrimos ya la primera moneda que es una moneda de 10 pesos del año 87. 1987 de 10 pesos. Así que vamos descubriendo más cosas que es lo que descubrimos en este parque. Pásalo, pásalo de nuevo, saca la pala. Sí, hay algo. Abre más el hoyo, Antonella. De los lados. No, Antonella, te enseñe, cárgate con un poco. Es que no puedo, que me duele la manita. ¿Y alguien que se va grabando? Toma. Yo. Y el grabador. ¿Toma el grabador? Y el catador. Catador. Yo, Antonella, sacamos la cámara. Son algo, son algo. Pruébalo. No sé dónde. ¿Quién está? ¿Una zapatilla o qué? ¿Qué es eso? No sé. Pero, pero acá. Ah, no sé cómo es de lobo. ¿Dónde? ¿Está sonando algo? ¿Está sonando algo? No, sonó la pala. ¿Qué es? No, sonó algo. ¿Por qué? Algo. ¡Ay! ¿Qué es eso? No, son bolsos. Son bolsos. Saca la mano. Ahí sonó. Sonó. Es como una piedra aquí. Sonó piedra. Puedo algo, pero creo que una piedra. Pero más atrás también. Paquito, no se pone. Es una piedra. ¿Y esto? A ver. Sí, hay algo. Sácame. Ahí hay algo. ¿Hay algo? Creo que está más o menos de ahí. Muy bien. ¿Qué es eso? Muy bien, está bien. Un pájaro, ya está. Un pájaro. Pero creo que está enterrado. ¿Te imaginas que es un aro? ¿Te imaginas que es la pilas? ¿Te imaginas que es una moneda súper antigua? ¿O una moneda de otro país? ¡Ay, hay una lombriz! ¿Dónde? ¡Ay! ¡Ay, mi papá! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, güey? ¡Ay, papi! Una lata. ¿Es en serio? ¿Qué es eso? Acaba que mi tío no la tengo. ¿Qué? Voy a querer esa lata todavía. ¿Qué es esa cosa rara? Está aplastado la pobre lata. ¿Qué? No, es una lata. No, eso no es. ¿Qué? ¿Es un papel antiguo? No hay nada. Es un papel antiguo. Y sí, sí está al fondo. Creo que tenemos que pegar una mina entera. Estaba quitando el celular. También lo tiene en el sexo. A ver. Ok. Gente, ¿qué sabe? Tráelo para acá, Dona. Un papel de la... Esto es, mira. ¿No? No. A ver, pon ahí. No. 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 ¡Hay algo! Pero hay algo que tenemos que descubrir. ¿Qué cosa es? Esta piedra, ¿eh? Dejé una piedra. ¿Es la piedra? ¿Es la piedra? ¿Es la piedra? Pásala, a ver, pásala. ¿Qué? ¿Es la piedra? A ver, pásala acá, pásala. No hay algo ahí, 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 ahí. ¿Qué hombre la meta hallaron? ¿No ponen la piedra? ¿La piedra? ¿La piedra, la da meta? ¿Alguien que la vaya a lavar el río? Yo. Yo. Cabrillo. ¡Veo algo, veo algo rojo! Creo que es un alombriz o algo. A ver. Levántalo. No hay nada. Es basura, ¿eh? Eh, me ha tirado. Me está engañando. Tráelo para acá. Aquí estamos. El tío encontró... Está blandita la tierra, ¿eh? Otro lugar. ¿Qué hay aquí? No hay nada. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un clavo! ¡Un clavo! ¡Un clavo! ¡Ya! ¡Un clavo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! No quiero... Aquí encontramos otro lugar para acabar ¡Damián! ¡Ya! ¡Ya! ¡Damián! ¡Ya! 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 Por aquí... ¡No! ¡Nada por el momento!